Ayer inició una demanda judicial contra mi colega Celeste Amarilla, lastimosamente un pariente lejano a quien yo le salvé cuatro veces de la pérdida de investidura, porque yo levantaba un dedo y ella estaba fuera del congreso, porque la primera vez fue cuando ella declaró que compró su banca por 200 mil dólares, después fue cuando ella dijo también que le acusó a los colegas por el tema de IPS, después, no sé si la verdad, pero sé que la última fue cuando ella dio a haber sobornado a varios intendentes y gobernadores por el tema de la medida escolar y que iba a pasar una lista, o sea que en una palabra, ella es una coilera confesa, y lógico que no quiere meter a todos en la misma bolsa, yo aclaro públicamente de que nos recibimos, la trazabilidad económica queda uno demasiado fácil en 15, 20 años para darse cuenta qué nivel de vida lleva uno, cómo vive, cómo subsiste. Yo te aclaro de que yo nunca utilicé como un comercio mi banca parlamentaria, no soy proveedor del Estado, yo no lo proveo de leyenda escolar, ni de asfalto, ni de integrado, se puede ver y verificar en todo, nosotros hacemos carteles y trabajamos, somos clase media-baja, vamos a decirle, Sonia. O sea, vos te ratificás con eso de que nunca recibiste dinero del señor Cártez, diputado. No, 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 mi conciencia está tranquila, yo te puedo, por eso que le estoy demandando, ella tiene la brillante oportunidad de ir a demostrar eso en la vía judicial. ¿Por qué no va a prosperar si este no tiene, por más que se respalde en sus fueros? Los fueros es para cuestiones legislativas, no para estar repartiendo mierda a todos. No, 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 claro que va a prosperar. ¿Ella en algún momento ya te acusó de algo, se retractó, llegó a pedir disculpas? ¿Cómo es la... Mira, te voy a decir, que varias veces nos hemos peleado, pero nunca he acompañado la intención de empezar con la pérdida de investidura en la Cámara de Diputados, porque después nos iba a hacer una cacería de brujas, nosotros somos minorías, ¿y quiénes iban a ser las víctimas? Los liberales. Y siempre traté de estar en el medio, tratando de amortiguar, yo inclusive una vez, la última vez que le salvé, se fue, me agradeció, me ofreció una cena en su casa, tengo toda la dirección de su casa que me envió, pero yo siempre quise mantener una distancia prudencial con ella, porque ella un día está bien y otro día dispara, y después te pide disculpas, y siempre que hay cuestiones electorales, nosotros salimos embajados. Sonia, que sinceramente, uno cuando se mete en la política, ocurre estos hechos que lastimosamente toca la dignidad humana, ya no es el primer caso, es la tercera demanda judicial que estoy haciendo y que voy a ganar. Y yo voy a poner un ejemplo, la primera vez fui embajado con todo, pero después he ganado el juicio, y hoy el que actuó como embajador es mi amigo, y está trabajando conmigo, Zacarías Mesa, está trabajando a full conmigo. Y esas son cosas de la vida, hay que tener tanto el corazón para perdonar y disculpar, porque la cuestión está que en la política, cada vez que hay elección ocurren estas cosas, desacreditar, acreditar. El tema, esto voy a decir, la pretensión del cargo. Cuando se termine esta cuestión del 3 de abril, estoy seguro de que el primero va a tratar de buscar la unidad y todas esas cosas, porque este país necesita una unidad nacional, no solamente partidaria. Tenemos 4.600 millones de dólares que pagar en el próximo periodo legislativo. Y si no trabajamos por esa unidad, Sonia, y seguimos crispando el quilombo político, yo creo que estamos totalmente equivocados. Estamos en un camino de crispación que le puede ser perjudicial para este país, ya que tenemos compromisos muy grandes. La deuda a pagar, la falta de trabajo de los jóvenes, la seguridad alimentaria, el pequeño agricultor, que hoy en día está prácticamente sin marioca, la caja de los jubilados, que está semi quebrada, la de maestros, policías y militares, que hay que buscar la forma de calzar. Esos son los problemas que a la gente le interesa, y resulta que nosotros vamos al moro, nos peleamos como perros y gatos, y al final lo que hacemos es perjudicar nuestro querido Paraguay, que es justamente, supuestamente lo que todos los políticos no buscamos.